malo tu youtuber que eres jajajaj ojo este aqui y mas vale oooh mas vale no me acuerdo de me cae si es tu turno tu turno tu turno tu turno we tu turno we tu turno we tu turno we que wey que te golpeo que te golpeo te golpeo y por que te golpeo Ah, el fin El fin, ya termino Adiós Ya termino el video